En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Novena al Santísimo Sacramento de Monseñor Juan Bautista Castro, octavo arzobispo de Caracas. Día segundo. Jesucristo en el Santísimo Sacramento es nuestro Rey. Acto de contricción. Señor mío Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi miseria y de mi nada. Y te doy gracias desde lo íntimo de mi corazón por la institución de este inefable misterio en el cual nos has mostrado tu inmenso amor. Confusa vengo y llena de dolor por la ingratitud con que hasta ahora te he correspondido. Oh Jesús mío, a tu infinita piedad me has llamado muchas veces. He escuchado las invitaciones de tu amor y no solo no he correspondido a ellas como debía, sino que te volví a la espalda y te despreciaba. Tú no te has cansado de esperar, y aquí estoy, salvadormido, con el deseo de que tu presencia y compasión triunfen al fin sobre mi rebeldía. Por la constancia amorosa e invencible con que sufres en el Santísimo Sacramento todos nuestros ultrajes, por el sacrificio sangriento de nuestra redención en cuya memoria instituiste la adorable Eucaristía. Perdóname mis muchos pecados, cura mi pobre alma y haz que fortalecida con este divino manjar emprenda con valor y perseverancia el camino de las virtudes cristianas hasta conseguir la eterna salvación. Amén. Primera oración del día segundo. No quisiste sufrir, oh Salvador nuestro, el estar separado de nosotros después de tu ascensión a los cielos. El amor que nos tienes no te lo permitió. Señor, esforzaste, sí, así podemos decir, tu omnipotencia para realizar este grande y profundo misterio. Estás con nosotros, Señor. Estás aquí, al alcance de mis ojos, de mi mano, y puedo traerte cuando quiera mi corazón. ¿Cuánto tiempo he perdido culpablemente lejos de ti? Me pesa, oh Jesús mío, y te pido humildemente perdón por tanta indiferencia e ingratitud. Tú has querido estar siempre conmigo, y yo quiero estar siempre contigo. Aquí me tienes a tus pies. Bendíceme y fortifícame para cumplir este propósito todos los días de mi vida. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo Llévenselo ustedes y júzguenos según su ley. Los judíos le dijeron No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús Indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio Llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Hices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué has hecho? Jesús le contestó Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos Pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó Tú lo dices Soy rey Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para ser testigo de la verdad Todo el que es de la verdad Escucha mi voz Pilato le dijo ¿Y qué es la verdad? Dicho esto salió otra vez a donde estaban los judíos Y les dijo Yo no encuentro en él ninguna culpa Es costumbre entre ustedes Que por Pascua ponga a uno en libertad ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar A ese no A Barrabás El tal Barrabás Era un bandido Meditación Jesucristo en el santísimo sacramento Es nuestro rey La dignidad real fue dada a Jesucristo por su padre Que lo constituyó rey de los siglos Y le dio por herencia a las naciones de la tierra Jesucristo Jesucristo quiso conservar su título de rey Aún entre las ignominias de su pasión Tú lo dices Soy rey Contestó el apilato Pues para esto he venido al mundo Adora pues esta soberanía Y esta dignidad real de tu salvador Él es el rey de nuestras almas El rey del pueblo cristiano Aquí en el santísimo sacramento Nosotros sus hijos y súbditos Muy felices Estamos obligados a dar testimonio Y a reconocer públicamente la soberanía de Jesucristo Escucha como los cristianos rebeldes y apóstatas Persiguiendo al divino salvador en su doctrina En su vicario que es el papa En su iglesia En sus sacerdotes En sus sacramentos Gritan como los judíos En el día sangriento de la pasión No queremos que este reine sobre nosotros No te habrás asociado tú Muchas veces a ese clamor infernal Con tus pecados Con tu silencio culpable Con tus respetos humanos Medítalo bien Y llora las traiciones secretas o públicas Que has hecho a tu señor A tu rey A este rey pacífico Que no quiere reinar sobre ti Sino para hacerte feliz Proponte trabajar en la propagación Del reinado eucarístico de Jesucristo Y que no te arredren en este trabajo Penas ni sacrificios Pues serás muy bien recompensado Segunda oración del segundo día Te reconozco por mi rey Oh Jesús mío Y no quiero que nadie más que tú Reine sobre mí Perdona mis cobardías pasadas Y dame tu gracia Para que yo sostenga valerosamente Tu soberanía pública y social Esta soberanía que en vano Quieran arrebatarte tus enemigos Y con la cual serás el triunfador Por los siglos de los siglos Amén Intenciones de la novena Al hacer esta novena por Venezuela Y las necesidades públicas de nuestra patria Por Estados Unidos Y por cada uno de los países Que nos han acogido en nuestra diáspora Roguemos particularmente por nuestros líderes Por la conversión De las personas que gobiernan Y las que ocupan cargos públicos A fin de que ejercen sus funciones Según los dictados de la divina ley Y la voluntad de Dios Como nos los ha dicho el apóstol San Pablo Por todos los médicos Sacerdotes Y personal de salud Que cuidan De nuestro pueblo En estos momentos de enfermedad E incertidumbre Y por el fin de la pandemia Encomendemos muy especialmente A los jóvenes Que luchan por la libertad En nuestro país Y alrededor del mundo A tierra santa A nuestros pastores Roguemos por las intenciones Del Papa Francisco De la Santa Iglesia Católica De las conferencias Episcopales De Venezuela Estados Unidos Y cada uno de los países Que ha acogido A la diáspora venezolana Y muy especialmente Por las intenciones De nuestra comunidad de oración Parroquia Virtual Venezolana Y las intenciones De cada una de las parroquias Donde estamos inscritos Monseñor Castro También nos invita A traer con generosidad Intenciones personales Que nos hayan encomendado Incluyendo Nuestras familias Parientes Amigos Y muy especialmente Los bienhechores Que tenemos A nuestro alrededor Y a todas las personas Que patrocinan El trabajo Comunitario Y espiritual De Parroquia Virtual Venezolana Escucha Jesús Esta oración Y llegue a ti Nuestro clamor Nadie viene a mí Si no lo atrae mi Padre, yo lo resucitaré y lo haré en el último día. El que coma de este pan vivirá, para siempre vivirá, el que coma de este pan resucitará en el último día. Actos de Adoración Te adoro, oh Padre eterno, y te doy gracias por el amor infinito con que te dignaste enviar a tu Hijo unigénito para que redimiera y se hiciese manjar de mi alma. Te ofrezco todos los actos de adoración y las acciones de gracias que te tributan los ángeles y santos en el cielo y las almas justas en la tierra. Te alabo, te amo y te doy gracias con todas las alabanzas, el amor y agradecimiento con que este mismo Hijo tuyo te alaba, te ama y te agradece en el Santísimo Sacramento. Y te ruego, hagas que Él sea conocido, amado y honrado de todos, que se le den gracias dignamente y se le reciba en este Sacramento Divinísimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de derrosión al Hijo Te adoro, oh eterno Hijo Y te doy gracias por el amor infinito con que por mí quisiste tomar la carne humana, nacer en un pesebre, ser educado en un taller y padecer hambre, sed, frío, calor, penas, trabajos, desprecios, persecuciones, azotes, espinas, clavos y muerte en el madero durísimo de la cruz. Te doy gracias con toda la iglesia militante y triunfante por el infinito amor con que instituiste al Santísimo Sacramento para manjar de mi alma. Te adoro en todas las hostias consagradas del mundo. Te doy gracias también por aquellos que no te conocen, ni te tributan gratitud. Quisiera dar la vida para que seas conocido, amado y honrado en este Sacramento de amor e impedir las irreverencias y sacrilegios que se cometen. Te amo, Jesús mío, y deseo amarte y recibirte con el amor, la pureza y los afectos de tu Santísima Madre, con el amor y perfección de tu mismo purísimo corazón. Ah, Esposo amantísimo de mi alma, obra en mí cuando vienes a mí sacramentalmente y haz que yo muera primero antes que recibirte indignamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de adoración al Espíritu Santo. Te adoro, oh eterno Espíritu, y te doy gracias por el amor infinito con que obraste el misterio inefable de la encarnación y por el infinito amor con que formaste de la sangre purísima de la Virgen María, el cuerpo sacratísimo de Jesús, para darlo como sacramental manjar a mi alma. Te ruego que ilumines mi mente y purifiques mi corazón y los corazones de todos los hombres y mujeres del mundo para que conozcamos este gran beneficio del amor y recibamos dignamente al Santísimo Sacramento. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Salve, oh María, arca de oro que contiene el maná que es Cristo, dulzura inefable de nuestras almas. Salve, oh mesa purísima, en la cual nos alimentamos con el pan vivífico y celestial. Oh María, tú eres la que nos das con amor el pan verdaderamente sustancial y viviente. Jesucristo en la Santísima Eucaristía. Concédenos, dulcísima Señora, que conozcamos y amemos cada día más las riquezas y maravillas del Santísimo Sacramento. Tú fuiste el más puro tabernáculo que la tierra ha ofrecido a este misterio. Enseñanos a recibirle con pureza. Que nuestras adoraciones y comuniones sean por ti, oh Madre nuestra, agradables a Jesucristo para nuestra dicha en el tiempo y la eternidad. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento ruega por nosotros. Para que mi alma respire en tu gracia y en tu amor, no me alejes de tu mesa, oh mi dulce Salvador. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la santa e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la santa e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la santa e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Además de la oración a Nuestra Señora del Santísimo Sacramento que aparece en la novena, Monseñor Castro nos ha dejado otra oración en la cual le pedimos a la Virgen que por ti no sea dado perseverar en el amor y en el servicio de Jesucristo nuestro Señor y en la adoración de su Santísimo Sacramento hasta el fin de nuestras vidas. Amén. Muy importante eso, que perseveremos en la adoración al Santísimo Sacramento hasta el fin de nuestras vidas para que podamos alcanzar la vida eterna. Eso nos conceda Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gozos al Santísimo Sacramento Salve, Santo Sacramento, maravilla del amor. Salve, insignia y monumento de la gloria del Señor. Hoy mi alma agradecida canta himnos en tu honor. No me alejes de tu mesa, oh mi dulce Salvador. En la noche de la cena en mí pensabas, Jesús, y anegado en honda pena pensabas en mí en la cruz. Tú nunca me has olvidado yo a ti mil veces, Señor. No me alejes de tu mesa, oh mi dulce Salvador. Mientras tu cuerpo precioso nos dejabas en herencia, en un concilio minoso preparaban tu sentencia. Y pues sufriste paciente el ósculo del traidor, no me alejes de tu mesa, oh mi dulce Salvador. Por causa de mi pecado sudaste sangre en el huerto y tu rostro delicado fue de salivas cubierto. Y pues tan grandes afrentas las sufriste por mi amor. No me alejes de tu mesa, oh mi dulce Salvador. Al ver tus heridas santas sangre por mí derramar, quisiera mi bien tus plantas con mis lágrimas regar. Perdonaste a Magdalena en premio su tierno amor. No me alejes de tu mesa, oh mi dulce Salvador. Lloró Pedro amargamente porque te negó tres veces y apuró del penitente el cáliz de amargas precios. Yo mil veces te he negado porque no me alejes de tu mesa, oh mi dulce Salvador. Tus llagas serán el puerto que del mal me abrigará. De mi vida en el desierto tu cuerpo será el maná. La cruz será mi bandera que es del infierno el terror. No me alejes de tu mesa, oh mi dulce Salvador. Corazón de mi Jesús, Jesús de mi corazón, o la pasión de la cruz, o la cruz de la pasión. Quiero compartir contigo tus dolores y tu amor. No me alejes de tu mesa, oh mi dulce Salvador. Hijo pródigo en el mundo, disipé tu santa herencia y manché en el lodo inmundo la túnica de inocencia. Hoy vengo, Padre, a pedirte una limosna de amor. No me alejes de tu mesa, oh mi dulce Salvador. Salve, amable prisionero, en los grillos del amor, de tu pobre carcelero, divino libertador. Yo seré tu sentinela, mi consigna es darte honor. No me alejes de tu mesa, oh mi dulce Salvador. Salve, príncipe del cielo, que en este trono de amor cubres con místico velo tu divino resplandor. Yo seré tu cortesana, seré tu guardia de honor. No me alejes de tu mesa, oh mi dulce Salvador. Salve, prenda de la gloria, testamento del amor, que de su muerte en memoria, nos dejara el Salvador. Canten ángeles y hombres, himnos de eterno olor. No me alejes de tu mesa, oh mi dulce Salvador. entonces terminamos este día de la novena al Santísimo Sacramento con una bendición para todos los oyentes en Venezuela, en Colombia, en otros países y en muchas partes de los Estados Unidos. la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre nuestra patria, Venezuela, y permanezca para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!